Veamos también en Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 8, que los discípulos se acercan a Jesús y le piden señales. Oye, dinos qué señal habrá de tu venida, qué señal habrá del fin del mundo, del fin de los tiempos. ¿Por qué Cristo comienza a darles estas señales? Para que ellos pudieran calcular otra vez, por favor, escuchemos bien, para que pudieran calcular que realmente nos encontrábamos al final de los tiempos. ¿Cuáles son las señales que Jesús dio? Para que pudiéramos calcular, pudiéramos discernir que nos encontramos en los últimos tiempos. Jesús dice en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo será el principio de los dolores. O sea, cuando ustedes comiencen a darse cuenta, a discernir que en toda la época de la historia humana nunca ha habido nación contra nación hasta el siglo pasado, el siglo XX, cuando la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial, nunca en la historia el mundo había tenido un conflicto como las primeras dos guerras mundiales. O sea, cuando terminaron las segundas dos guerras mundiales, podíamos ver inmediatamente el regreso también de los judíos, el 14 de mayo del 48 a Israel, donde comienza la cuenta regresiva de Dios, que vamos a explicar más adelante. Entonces, tenemos estas señales, Cristo no está en contra de que nosotros estemos buscando la Escritura, al contrario, Él quiere que estemos más empapados, ¿verdad? Mucho más relacionados con los tiempos finales, con las Escrituras que existen, para que podamos prepararnos y no nos sorprenda como ladrón en la noche, como lo dijo más de cuatro o cinco veces. Y encontramos también en las primeras cartas de los apóstoles, para que podamos aclarar, porque dicen, ¿verdad?, que no, que los tiempos no se pueden calcular, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice Pablo en la Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, primeros versículos? Acerca de los tiempos, que es la palabra cronos, o sea, los tiempos cronológicos y de las ocasiones, que es la palabra kairos, o sea, los tiempos determinados, no tienen necesidad que yo les escriba. O sea, los cristianos de la iglesia de Tesalónica estaban conscientes y sabían, o necesitaban por lo menos saber, por lo cual es como una exhortación de Pablo, que en qué tiempo se encontraban, porque ellos creían que ya se encontraban en la tribulación. Entonces, Pablo les dice, ¿por qué tienen necesidad que yo les escriba? Ustedes lo deben de saber, porque ustedes saben, versículo 2, que el día del Señor, que se refiere a la gran tribulación, no al rapto, ni a tampoco a la segunda venida, sino a los siete años de la tribulación, vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que Pablo claramente les dice a estos cristianos de que ellos tienen que estar conscientes de que no tienen necesidad de conocer los tiempos, porque ya lo sabían, ya estaban revelados desde el Antiguo Testamento y por el Señor Jesucristo. Y en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, vuelve otra vez Pablo a recordarles a los cristianos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, donde aquí, si tienes una Biblia, lo puedes apuntar. Cuando dice Jesús y nuestra reunión con Él, nuestra, la de los cristianos, se refiere al arrebatamiento de la iglesia, porque es importantísimo dentro de la escatología encontrar la diferencia, conocer la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Y dice Pablo más adelante, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Versículo 3, nadie los engañe, porque no vendrá, está dándoles una señal de cuándo pueden ellos saber que se encuentran en la gran tribulación. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cristiano es de Salónica, dice Pablo, no se preocupen, no están ustedes en la gran tribulación. Ustedes saben claramente en mi carta anterior que el rapto vendrá en cualquier momento, es inminente, se oirá un toque de trompeta en el cielo, que vamos a hablar también de eso, y nos vamos a reunir con Cristo en el cielo. En la segunda venida, él baja, Zacarías 14, y pone sus pies en el monte de los Salivos, baja con nosotros, acompañándolo para establecer su reino milenial. Entonces Pablo les vuelve a decir, quiero darles una señal. Cuando ustedes vean al anticristo, o cuando vean que se manifiesta el hombre de pecado, y cuando venga la apostasía, que es el apartamiento o el alejamiento de la fe, y creo que una de las más grandes señales de la apostasía que estamos viendo, es cuando ya los cristianos comenzamos a enfocar los cañones sobre nosotros. Cuando nos comenzamos a despedazar, cuando nos comenzamos a arañar, cuando nos comenzamos a lastimar unos a otros, pero lo más grave de esto es que lo hacemos públicamente, y recordemos que los trapos sucios se lavan en casa. Tú tienes algo contra un hermano, Mateo 18, la Biblia dice, no lo expongas públicamente, ve y dile, oiga doctor fulano de tal, oiga pastor, he oído esta controversia respecto a que usted dijo, o puso esta fecha, explíqueme cuáles son sus bases bíblicas, pero no inmediatamente dictar sentencia condenatoria, y decir, eres un hereje, o eres un falso profeta, o estás loco en lo que estás diciendo, sin darle oportunidad a la persona a defenderse. Hay un dicho que dice, que nadie tiene derecho a ser condenado, sin antes haberle concedido el poder de defenderse, porque fue lo que pasó con Jesús. ¿Quiénes fueron los que condenaron a Jesús? Los fariseos. Lo apresaron, levantaron testigos falsos, juntaron muchísimas datos completamente equivocados, sacados de contexto, y lo entregaron por envidia. ¿Qué fue lo que hicieron? Condenarlo sin haberle permitido ser juzgado, como la ley de los fariseos lo dictaba. Así que se vuelve a repetir la historia. Tenemos a personas que comienzan a condenar a pastores, organizaciones cristianas, sin darle la oportunidad antes de haber hablado con ellos, porque inmediatamente ya se erigen como un juez, como el inquisidor, que en los tiempos de Roma, el que no estaba de acuerdo con Roma, lo echaban a la hoguera. Y ahora está comenzando a suceder lo mismo. Cuando comenzamos ya a enfocarnos y pelearnos entre nosotros mismos, es cuando podemos ver la más grande señal de la apostasía. Tenemos que soportarnos, tenemos que tener mucho cuidado, no es un espectáculo al mundo, y poder entre nosotros mismos, si tú eres un director de algún seminario teológico, y si tú eres algún pastor, o eres algún misionero, y me mandas un correo y me dices, oiga, no estoy de acuerdo con esto y con esto, con muchísimo gusto te contesto, y con mucho gusto te digo las bases, por lo cual dije lo que dije, ¿cómo lo voy a hacer a continuación? Soy Kenneth Rodríguez, y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido, ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal, y también activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias!